Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron una escala en la Ciudad de México. Trajeron algunos regalos adelantados a hijos de la Policía Bancaria e Industrial. Un OTV habló con Gaspar. Pues la verdad se me hace algo muy padre, algo muy especial, porque solamente una vez eres niño, ¿no? No vuelves a ser niño otra vez y es algo muy bonito representar a la Policía Bancaria e Industrial. Los Reyes de Oriente llegaron acompañados por Kratos, Héctor y Toshka, perritos que usualmente detectan sustancias prohibidas, armas o explosivos. Pero en esta ocasión, con corona y capa, posaron para la foto con decenas de pequeños. Niños y niñas partieron la tradicional rosca y algunos compartieron lo que escribieron en sus cartitas. Un hueso para mi cati, un trailer con carros y una pista. Oye, ¿te portaste bien este año? Más o menos. Muy menos. Oye, ¿qué esperas que te traigan los Reyes Magos? Un teléfono y una carriola. Y son en estos buzones donde los hijos de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial introducen estas cartitas con la esperanza de que les lleguen todos sus regalos el próximo 6 de enero. Con imágenes de David Mejía, con uno, Ricardo Rivera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!